Bienvenidos, hoy en la galería te traemos la pintura de Andrey Rublyov, titulada La Trinidad, una verdadera obra de arte del pintor ruso. ¡Comenzamos! La Trinidad, también llamada La Hospitalidad de Abraham, es una imagen creada por el pintor ruso Andrey Rublyov, en el siglo XV. Es su obra más famosa y el más famoso de todos los íconos rusos. Se considera uno de los más altos logros del arte ruso. Los estudiosos creen que es una de las dos únicas obras de arte que pueden atribuirse a Rublyov con algún tipo de certeza. La otra son los frescos de la Catedral de la Dormición en Vladimir. La Trinidad representa a los tres pero el cuadro está lleno de simbolismo y se interpreta como un ícono de la Santísima Trinidad. En la época de Rublyov, la Santísima Trinidad era la encarnación de la unidad espiritual, la paz, la armonía, el amor mutuo y la humildad. Poco se sabe de la historia de la Trinidad y los historiadores del arte hacen sugerencias basadas solo en los pocos datos conocidos. Incluso la autoría de Rublyov ha sido cuestionada. La Trinidad fue pintada sobre una tabla alineada verticalmente. Representa a tres ángeles sentados a una mesa. Sobre la mesa hay una copa que contiene la cabeza de un ternero. En el fondo, Rublyov pintó una casa, supuestamente la Casa de Abraham, un árbol que es el roble de imambre y una montaña que significa el Monte Moriah. Las figuras de los ángeles están dispuestas, de manera que las líneas de sus cuerpos forman un círculo completo. El ángel del medio y el de la izquierda parecen bendecir la copa con un gesto de la mano. En el cuadro no hay acción ni movimiento. Las figuras miran a la eternidad, en estado de contemplación inmóvil. El estado actual de la Trinidad defiere de su estado original. Se hicieron cambios en ella al menos desde 1600, y muy probablemente incluso antes. El estado más parecido al original que consiguieron los restauradores fue tras la restauración de 1918. Dicha restauración dejó al descubierto la mayor parte de la obra original de Rublyov, pero se conservaron numerosas huellas del trabajo de Guryanov y de otros siglos. La superficie actual es una combinación de capas creadas durante varios periodos de tiempo. La imagen está reforzada por shponkas, es decir, pequeñas espigas que se utilizan específicamente para los íconos. A continuación te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra La Trinidad data del año 1411. Su autor es Andrei Rublyov. La técnica pintura al temple. Su estilo bizantino. Tiene una medida de 142 x 114 centímetros y se encuentra en la galería estatal Tretiakov en Moscú, Rusia. Dale me gusta si el video te gustó y cuéntanos tu opinión acerca de esta pintura. Dinos también qué otras obras de arte te gustaría ver en este espacio y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso fue todo por hoy, hasta el próximo video. ¡Gracias!